Música Han pasado varios años y no regresas, yo sufriendo y desesperado por ti Te he buscado por doquiera y no te encuentro, nadie sabe ni te han visto por ahí Han sido muchas las veces que te he llorado y no hay nada que me calme este dolor Si te das cuenta que te espero noche y día, si te das cuenta que mis noches son tan frías Vuelve mi vida que eres tu mi preferida, vuelve mi vida que las noches son tan frías Vuelve mi vida que eres tu mi preferida, vuelve mi vida que te espero noche y día Música Han sido muchas las veces que te he llorado y no hay nada que me calme este dolor Si te das cuenta que te espero noche y día, si te das cuenta que las noches son tan frías Vuelve mi vida que eres tu mi preferida, vuelve mi vida que las noches son tan frías Vuelve mi vida que eres tu mi preferida, vuelve mi vida que te espero noche y día Vuelve mi vida que eres tu mi preferida, vuelve mi vida que te espero noche y día Música Música